La media hora prueba mía hoy fue referente a la caminería rural, que está en muy mal estado, por ejemplo en la ruta 28 con... que empalme con la 29, que empieza en la escuela agraria, hasta Amarillo está en tránsito totalmente destrozado el camino, o sea la ruta 29, porque eso no se tiene como camino vecinal, sino como una ruta 29, y está en muy mal estado, y hace mucho tiempo que tampoco, desde el 2015 no se toca cuando la hicieron, y después nunca más la tocaron, y con tiempos lluviosos y vehículos pesados, que pasan camiones de ganado, camiones con material, y ahí va destrozando. Y después para la otra, o sea que esa parte, la parte, en decir, rumbo a la ruta 27, ahora el otro problema que yo planteé, que los vecinos también reclamo, es de Laureles, de la ruta 28, hasta Pasocuña, que ese camino también, es un camino vecinal... Ese sí es camino rural, digo, está dentro... Es un camino rural, que también está en muy mal estado, los vecinos pasan quejándose, cuando llueve, hay lugares que se inundan, en el mismo camino, y la gente está preocupada, aportan, aportan impuestos, y no tienen un retorno. Lo que tiene que ver con ese tramo de la ruta 29 que decía usted, ¿hace parte de la ruta 29? O sea que el ministerio en esa zona no ha trabajado a lo largo de estos años. ¿Y ustedes desde el 2015? Desde el 2015 no, después que la hicieron, la repararon, no la han tocado más, ni la intendencia, ni la realidad rural tampoco. Eso no... Es lo mismo que pasa con el camino que pasó de Cunha, que tampoco, que también hubieron maquinado, pusieron material, desde el 2015 hasta la fecha no se tocó. Y son dos arterias que tienen su tránsito. Sí, tránsito porque es un camino que sale en Paso de Cerro también. O sea que está muy mal estado todo ese camino. Y pues un camino que los vecinos siempre están pidiendo, que hace años, que les dieron una maquinada del 2015, que es el rincón de Romorán, que es un camino que tiene muchos vecinos ahí, y el camino con el tiempo feo, se ha deteriorado mucho, y ha formado manantiales en el camino. Eso sería lo único que han consultado con los vecinos, que tenían que poner en esa parte que se transformó en manantial, material grueso, y para después poner material fino, para que después la maquinaria abra las canaletas, si no, no hay solución. Y ahí sale mucha gente que no pueden sacar ganado en camión, tienen que sacar a tropa, porque lamentablemente no ayuda el camino.